Vamos a preparar un riquísimo saizé por el Día de las Comadres, porque hoy en Tarija y a nivel nacional se come saizé. Hoy vamos a pasar la receta, ¿le parece? Me parece. 300 gramos de queso rallado criollo. Esto lo voy a explicar porque es para el chuño. Ah, ya, muy bien. ¿Qué lleva el saizé? Lleva la rica carne, le vamos a empezar a dar las pautas de cómo vamos a hacer el rico saizé, pero lleva su chuñito, lleva también su fideíto y el arroz graneado. Entonces, para ir preparando todo eso necesitamos 300 gramos de queso criollo rallado, medio kilo de carne molida, cuarto kilo de chuño, una lata de arveja, yo lo voy a explicar después porque le pongo lata de arveja. Una taza de fideos, dos cebollas blancas, seis huevos y cinco papas. Eso es lo que necesitamos. Además, bueno, ya habíamos puesto los seis huevos, otros seis huevos ya no va a ser necesario. Ocho tomates manzana, ají colorado en polvo, comino también que va a ser en polvo, pimienta y para el arroz, una taza de arroz, sal necesaria, aceite necesaria. Pobrecitos, ellos quédense comiendo, quédense disfrutando. Y para la ensalada, una cebolla, tres tomates, lechuga, cantidad necesaria. Esos son los ingredientes que Micaela va a necesitar para hacerme el saizé que nosotras las comadres vamos a estar disfrutando. Mientras le quitamos el lugar a los chicos y nos apoderamos de la cocina, ¿será que los vamos a dejar volver mañana a la cocina Micaela? No creo. A ver, los vamos a dejar aquí en piso. Vamos a poner el plato de Gonzalo y vamos a poner mis saizé. Si aquí la mayoría vota por mí, pues me quedo yo, ¿verdad? Así es. Así es. Vamos a ver, nosotros creo que vamos a hacerlas más divertidas. Como ya se lo habíamos anunciado el día de hoy, nosotras nos apoderamos de la cocina y les vamos a enseñar a cocinar un delicioso saizé. Porque las comadres hoy quieren comer saizé, ¿verdad? Pues les voy a mostrar lo que ya les reflejábamos, la lista de nuestros ingredientes. Se los voy a mostrar aquí en vivo y en directo. Está nuestra carne molida de primera. Yo les sugiero que sea de primera porque no va a tener ningún grumo y va a ser mucho más sueltito el saizé. Después ya tiene que tener su chuño previamente cocido y además apeñuzcado. Para que ya esté listo. Después vamos a tener las papitas, ya están peladas. Tengo mi pimentón para mi arroz, yo les voy a enseñar la técnica que yo manejo para mi arroz. Después este fideíto que se llama Alison ojo de yuca. Ojo de yuca. Ojo de yuca porque es así. Porque parece arrocillo, se tuesta rápido y además que se acompaña como arroz, pero es fideo. Ay, qué rico. Muchos utilizan el corbatita o el pingonal que le llaman, pero a mí me gusta utilizar este. Después necesitamos huevos, como le había mencionado, para el chuño. Nuestro quesito criollo. De estos cremosos porque tiene que derretir. Ya tengo mi cebollita picada en cubitos, tanto para mi saizé como para mi chuño. Y esto va a ser para mi ensalada. Si usted quiere, va a ser como yo le estoy indicando, con los ajís en polvo. O si no, le voy a también decir cómo se usa la técnica para usar el de baile. Perfecto. ¿Me parece? Para tomarlo en cuenta en casita y para ir anotando paso por paso, Micaela nos va a estar enseñando el saizé tarijeño y poniéndole su toque personal. Claro que sí. ¿Cómo empezamos, Micaela? Producción me va a avisar si ya le metemos. De una vez. Si ya ingresamos. De una vez. Ya. Empecemos a hacer lo del quesito. Perfecto. Ese quesito es para nuestro chuño, ¿no? Este era el chuño, por eso le decía, tiene que ser un queso criollo, porque tiene que tener el saladito del criollo, pero que al mismo tiempo derrita. Ay, qué rico. Porque si tiene la soya, que es el que comúnmente conocemos, no va a derretir. Perfecto. ¿Sabes qué? Esta cocina la vamos a ensuciar. Hoy día las mujeres mandamos en hora buena. Nadie ensucia nada. Y se va a ser prolija. No se la vamos a ensuciar. La cocina, ¿por qué? Momentito, momentito. Micaela es demasiado. Momentito, momentito. Nada, nada, nada. Esta es mi cocina y ustedes dos señoras están desprestadas. Esto se va a armar. Usted está en el segundo puesto. ¿Se lo va a dedicar? ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no Pero, ¿qué es lo que decía mi mamá? Hijita, para que vos sepas que el caliente, para que tu aceite esté en punto, le echas el fósforo. Si se prende, si hace la llamita, eso significa que ya está el aceite. ¿Al aceite? ¿Al aceite? ¿Al aceite? ¿Al aceite de la cacelular? Así es. Aprendan, aprendan. Si prende, se queda el aceite y ya está listo. ¿El fósforo prendido? Claro, usted le da el chispazo y lo tira. Y lo mete adentro. Y lo tira. Y si prende, ya está listo. ¿Me como el fósforo o lo saco? No, 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 lo saca, pues. Pero ya sabe que el aceite está en su punto caramelo. Aprendan, por favor, las técnicas. Me encanta, la ayudante es la que más habla. Sí, no, es la que se lo hace, es la que más habla. La que más es la ayudante. Claro, el secreto lo da Rica. ¿Se acuerdan esa vez que hablamos de las que mujeres hacen el parto y todo? Alison fue la que más habló y ni siquiera es mamá, Alison todavía. Pero, ¿cómo le dolió el parto? Estoy colocando la cebolla, la vamos a tostar o dorar, caramelizar, como dice mi amigo Gonzalo. No, usted diga, use sus términos. Use puro términos chapacos. Es que yo hoy día soy tarijeña. Mica, use puro término chapacos. Y nosotros la vamos a tostar. A ver, ¿qué es lo importante de esto? Aquí la vas a tostar. Que la cebolla vaya tomando el color doradito antes de echarle la sal. Ya. Usted no tiene, si le echa la sal, la cebolla suelta todo su jugo. Se deshidrata. Y se deshidrata, se seca y se le va a pegar en la olla. Entonces, otro secretito. Para que lo tomen en cuenta. Aprendan, aprendan. Me encanta. Entonces, mientras esperamos que se vaya haciendo esto, aquí, por ejemplo, ya tengo mi ollita. Voy a mostrar con poca cantidad de agua, porque voy a usar en esta ocasión, porque todavía no es, en tarija no es temporada de arveja. Sí. Entonces, y no he podido conseguir tampoco la arveja tarijeña. Entonces, ¿qué es lo que yo hago para subir eso? A ver, ¿cuál es la diferencia de la arveja tarijeña y la normal? Es que coce más lento. Y es mucho más blandita. ¿Sí? Es mucho más blandita. Tiene más sabor. Y se parece, lo que pasa es que la que tenemos en el mercado es bastante durita, ¿no? Entonces, la que se parece es la que puede encontrar en diferentes presentaciones en el mercado, pero la que tiene lata, la que viene en lata. Entonces, vamos a poner a hervir nuestras arvejitas. Yo les sugiero que compre las secas, la que dice la latita, secas. Porque esas son las que se parecen a las tarijeñas, son bien blanditas. Ok. Entonces, una vez que se va haciendo esto... ¿Están tomando notas? Porque aquí no los veo. Yo te voy a tomar, ¿eh? Pobre, me mata. No los veo que estén aprendiendo. ¿Y a ustedes les gusta el saizo? Claro. A mí les encanta. O sea, que tengo dos buenos dientes. Yo iba a comer saizo a doña... Yo les voy a comentar que el plato tarijeño, el saizo, el que estamos preparando el día de hoy, es el más típico que se utiliza para todas las fiestas típicas. Para todas. Muy bien. Pero en especial para las comadres, no hay comadres si no hay saizo. Ah, ¿sí? Y esto se come, Micaela, desde tempranito, porque veíamos que las comadres estaban reunidas desde las 8 de la mañana. 10 de la mañana, para empezar comadres, usted se va al mercado, se sienta, se pone cómoda y le traen rico saizo. Pero sí, se lo acompaña con vino. Con vino. Pero yo le quiero dar a la gente, que tal vez es como yo y que no toma alcohol, con la chicha. Con chicha. Chicha de maní, la aloja de maní. La aloja. Bueno, no nos pueden traer todo, pero la próxima le voy a hacer la aloja de maní. Nosotros estamos haciendo ensayos y ustedes debieron traer por lo menos la chicha. Ustedes están bla, bla, bla y no hacen nada, nada acá. Una vez que ya está tornándose la cebollita, le vamos a ingresar la carne. ¿Ya? Sí. Ya, yo no voy a mezclar eso, por favor. Alisson va a hacer la parte más. Este trabajo duro. En uno de bomberos, por favor. Les voy a explicar cuál es la técnica que yo uso para el saizo y cuál es la técnica. ¿Me pueden sacar una foto aquí, por favor? Por favor, claro, cada vez que una foto. Le voy a cambiar a Alisson, porque vamos a enseñar cómo realmente, bueno, cómo me enseñó a mi abuela. Ya está la foto. Ya. Me dijo, el chiste del saizo, hijita, es que salga suelto. Si sale con grumos o apeñuscado, no es a eso. Apeñuscado. Apeñuscado. Entonces, lo que tenemos que hacer, Alisson, va a soltar usted su cuchara de palo. Ya, la voy a soltar. Y se va a ir a sentar. No, no. Le voy a enseñar. Usted quiere. No, Alisson, a ver, 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 no me está dejando atender. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La vamos a ir apretando, como le decimos. ¿No? Ya. Usted la va a apretar y la va a dejar. Una vez que vaya dorando, lo vamos a ir revolviendo y con el mismo tenedor vamos a ir ingresando agüita y caldo. Mica. Ahora, ¿cuál es el caldo que se utiliza? El de las papas, donde ya han hervido las papas. ¿Por qué? Porque el almidón es lo que le va a dar la consistencia al saizo. Ya. Y la cosa rica. Ya quiero comer. Ya quiero comer. Oiga, nos acaba de llamar el esposo de Alisson, dice que está llorando en su oficina. No lo puede creer. ¿Sabe qué es el secreto? Ay, está emocionado. ¿Sabe qué le voy a decir? Esperemos papas. Sácame fotos aquí y ya les dije. Me encanta el cuchillo de cocina de Mica. Sí. Bien. Es que este es el tradicional tarijeño. Sí, sí. ¿Para qué nos vamos a complicar, verdad? Porque me encanta. Yo cuando voy al mercado y veo las caseritas picando el perejil en la mano. Son unas genias. Este es mi cuchillito, el que yo uso todos los días, señora Mica. Sí, sí, sí. Cuchillo de sierra. Claro que sí. Con mano de madera. O sea, ¿qué hacía de la papa, Mica? Bueno, lo que le decía era, la papa usted la va a pelar, pero no la va a remojar como siempre hacemos. ¿Por qué? Porque yo quiero que se quede el almidón en la papa y necesito que mi agua contenga la mayor cantidad de limón. Para que sea espeso. Por supuesto. Para que eso me dé la consistencia del saíce y también la cosa rica del saíce, que le decimos, ¿no? Entonces, usted la pela y automáticamente después la corta en daditos. Eso tiene que ser rápido, porque si no se oxida, ¿no? Exacto. Rápido. ¿Qué es lo que me gusta ese tip? Me gusta. Para espesar voy a utilizarlo. Te lo voy a copiar. Y de verdad que, por ejemplo, yo mi guiso, chapaco, dejo remojando las papas y esa misma agua, sin hacer hervir, la utilizo para mi guiso. Datos. Bueno, che, criollito, pero funciona. Porque sabe que, a mí me enseñaron que no hay que echar la papa a la misma olla. ¿Por qué? Porque la papa se revienta, se zancochea, como dicen. Se zancochea. Pero va a tener el almidón en la olla. Entonces, reserva el agua y el momento de que ya vaya preparando el saíce, le va aumentando ahuita, pero con almidón de la papa. Mira vos. Quinto secreto. ¿Qué es lo mismo que usar el almidón? Quinto secreto que está contando mi caela aquí en la cocina. Ven, enhorabuena, chicos. Les voy a mostrar mis papas, por ejemplo. Ya están, ya nos hemos adelantado un paso. La ven, ya está. Lo más chistoso es que está en mínimo. Sí, ahora sí. La verdad es que, bueno, me pregunta la productora si la papa, tiene que ser la holandesa, puede ser cualquier papa. La verdad es que yo recomiendo que sea la papa rosada, indistintamente. Muchos me dirán, no, pero si es la papa para freír, ¿cómo es la que menos almidón tiene? ¿Por qué? Porque no se me va a reventar. A mí no me gusta con el saíce que tenga la papa reventada. Sí, no, nada puede ir con la papa reventada. Nada, exacto. Y otro secretito más. Por ejemplo, en el momento en que usted va a poner sus papitas, hecha sal y un chorrito de vinagre en manzana. Y eso hace de que la papa no se le reviente. Bien, Mica, muy bien. Eso. ¿Qué número de secreto? Dígame usted, doña asistente número uno. Sí, doña secreto, le voy a decir todo el octavo secreto. Ustedes decimos octavo secreto. ¿Cómo vamos, Alison? Muy bien. Voy a ir dorando. Apriete, apriete, no se va a salir ninguna cebolla. ¿Qué es lo que le hemos puesto aquí, Mica? Sí, le hemos puesto, hemos dorado la cebolla, todavía no hemos ingresado el tema de la sal porque hemos dicho que lo seca, ¿verdad? Entonces, una vez que dore, que suelte todo el jugo, la carne junto a la cebolla, recién le vamos a empezar a salar, ¿no? Ahí estas cebollas quieren estar medio arriba las pobres, pero no. Pero no, afínese salgo. Lo está haciendo muy bien, Alison. Yo la voy a ayudar. Y a caserita. ¿Qué les parece, chicos, mientras nos quedamos con esto? Más adelantito les voy a mostrar cómo hago mi fideito y cómo hago mi arroz. Y de verdad, ¿sabes qué? Tus hijas y tu marido están merecidos. ¿Ven los 200 que usted cocina? Bien, sí. Y ahora Alison está tomando el mismo ejemplo, así que hermano, querido, tu mujer va a llegar saliendo cocinar saices. Espero que ustedes hayan preparado algo después de la pausa. A ver, vamos a esperar. ¡Eso se queja, no, 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 no. Le voy a esperar. A ver, Juanito. Para comenzar, yo le dije a Micaela, Micaela, ¿quieres que te ayude? Para que veas que soy buen tipo. Pero sí, cortó, díganmelo. Oye. Que no hace nada, solo dice, ¿viste el truco? Décimo octavo, quinto truco. ¿Viste el tip? Así de cocina. ¿Vieron? Y la otra. Oye. Me estamos obligando. Yo no quería. A ver. Permítanme decirles, estoy explicando. A ver, me falta, ahorita, pelado. Le voy a pedir la mitad pelada y la mitad con casca. ¿Ya? Hágalo bien, sí, porque yo lo estoy vigilando aquí. Vamos a ir avanzando, chicos. Por ejemplo, nuestro saice, aquí ya está agarrando el toque. Le he ido aumentando lo que es el agua con el almidón. Si usted se fija, mire, no es un agua clarita, es un agua amarillenta que tiene todavía restrijos de lo que es la misma papa. Vamos a ir aumentando. ¿Qué es lo importante del saice? Que usted se tome su tiempito. Que se vayan apuntando los sabores uno a uno. Y poco a poco, mientras va cociendo a fuego lento, usted le va aumentando de rato en rato una cucharadita. Alison, venga, la necesito. Me necesitan, me están llamando. Ya voy. Vamos a apagarme la raya. No, me va a ayudar a mover este. ¿Esa añita me va a pasar? Ya, perfecto. Jefa, ¿con pulpa o sin pulpa? Con pulpa, con pulpa. Eso es lo importante, la pulpa. Lo que quiero, Alison, es... Vamos a medir dónde está nuestro pocillo. Alán, me llaman. De verdad que se lo llevaron. Allá hay un pocillo. Se lo han llevado mi pocillo. ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Este chiquitón? No era ese, pero igual vamos a calcular. Ya. Perfecto. Lo que pasa es que, a ver, aquí hemos puesto una taza y media de arroz. Yo quiero mostrarles el arroz para el saice. ¿Cuál es la diferencia? Tiene que ser bien tostado. Mire de bonito que está tostadito. Casi quemadito. Porque eso lo va a hacer sueltito. Y tiene que llevar harto, harto aceitito para que salga sueltito. Y ahorita le voy a mostrar lo que va a pasar, por ejemplo, aquí con mi fideito. Que va a ser igual. Usted me va a ayudar con el fideito, me lo va a remover. Para que no se me queme, me va a pasar el agüita. Hasta mientras yo voy a ir aumentando el agua aquí para que esto no se nos vaya... Esa agua tiene que estar caliente, señora. No puede ser agua fría de la pila. Es lo que quiero que usted lo entienda. Porque como el arroz estaba tan tostado, va a costar de que reviente el grano. Yo les voy a contar a la familia boliviana que aquí en piso todos los chicos están pidiendo porque dice que huele muy bien este saice. Remueva, remueva, Alisson, que no se nos pegue esto. Que no se pegue, pegue, pegue. Ahora, ¿cuál es la idea de esto? Después de que ya está... Ay, son sus hijos tan vivos, creo. A ver, quiero que le muestre esa olla a la señora que nos está siguiendo. Por ejemplo, el aceitito que está aquí encima, así tiene que quedar su arroz. ¿Se da cuenta? Eso va a ser lo rico del arroz que va a salir sueltito. Ahora, yo le voy a echar media, medidita. Usted en casa le va a dar más. Vamos a echar media nada más. Lo importante es que al principio, usted ponga un poco de sal y después vaya rectificando los sabores. Porque a medida de que van hirviendo los elementos, a veces, si uno tiene tendencia a la sal, se va a volver muy salado. Ah, muy bien. Y por supuesto, hay que probar, porque el chef que no prueba o la cocinera que no prueba... Vele, Falco. Como Alan no está ayudando en la cocina, no va a merecer comer nada. Porque por lo menos Gonzalo ya se está ganando su paro. Usted le está quemando algo, porque por charlar, se está perjudicando. Le está quemando el pide. Casi, casi. No, hoy día Aliso va a llevar sal. Los bomberos, ustedes los de control central, por favor, Echeverry. Llámenle a bomberos, el ejército nacional, a todos. ¿Sabe qué hacen las caseritas en Tarija? Así de capas son. Hacen. Tic. Y prueban. Claro, claro. Porque es diferente, de verdad. O sea, la lengua tiene membranas, ¿verdad? Que son sensibles. La piel también. Bien, entonces si usted hace esto, tiene otro sabor. Y ahí vas a ver si usted está salado o no está salado. Bien. Aliso, para que cocine el fin de semana. Ahí está otro secretito. Chicos, ¿saben qué? A ver, hemos ido avanzando. Aliso ha apostado muy bien. Ahí está. Muy bien, muy bien. Escuchá, a ver, escuchá. A ver, a ver. Miren, ese es el color que tiene que tener aquí. Ahí está. Mira. De verdad que lo hizo muy bien. Haciendo chafla aquí en esta cocina. Dios. ¿Se dan cuenta el almidón igual que despega? Este almidón también lo puede usar para saice. Algunos lo utilizan también y le aumentan para que vaya espesando. ¿Qué número de secretos sería este, mi querido Alan? 17, creo. Número 10. Querido chef, ¿ya vamos con el tomate? Ya, pues bien. Es para hoy día, papito. No, Gonzalito, me está haciendo el favor de ayudarme con el tomate. Porque de verdad que cuando uno hace saice, en realidad uno debería tener todo listo. Pero como aquí les queremos explicar paso a paso, porque yo primero pico mi tomate, mi cebolla y ya vengo con todo listo. Ah, ok. Pues ahora le vamos a agregar. Ahora para que vea que no hay secreto, ¿no, Mica? Sí. A ver, ¿qué es lo lindo del saice? Que usted no sienta las cosas duras, como decimos en Tarijal, pero que al mismo tiempo exista la pulpa. Por eso Gonzalito me preguntaba. Este tomatito que le vamos a agregar, los tres primeros tomates, son sin cáscara. ¡Qué rico! Ya se siente el saborcito. El tomate es lo que le va a dar el sabor. Solamente una persona es la que no lo va a poder probar lamentablemente, porque no ha ayudado nada. ¡Qué pena, Alisson! ¡Qué lástima, Alisson! ¡Qué pena, Alisson! ¡Qué pena, Alisson! Ahora, ¿qué pasa? Hay muchos que ni bien termina de freír la carne, le echan el tomate, para que vaya deseando el sabor. A mí me gusta ponerlo así, ¿por qué? Porque la pulpa del tomate es muy sensible, entonces se pierde toda la hidratación que tiene la misma cocina. En el momento de echarle usted el tomate va a sentir que automáticamente se va a formar más líquido, porque claro, el tomate tiene hartísimo líquido, ¿no? Más si es el tomate manzana, que es el que hemos puesto en la receta. Si usted utiliza el tomate, por ejemplo, el perita, ese es más duro. Vamos a seguir echando un poco de almidón. Este es almidón. Almidón puro, señora. Esa era la olla donde herví la papa. La papa. Como que aquí vemos algunos pedacitos de papa. Esto es puro almidón. Lo mismo que su fideíto, mire. Mire el fideíto, cómo tiene almidón. Entonces si usted quiere, le puede aumentar de esto a su saiz, si quiere. Yo no lo hago porque a mí me gusta más el sabor de la papa. Ahora, ¿cuál es el secreto de este fideíto? Este fideíto usted lo va a encontrar en el mercado, se llama ojo de yuca. Nosotros lo conocemos como fideíto arroz, porque se parece mucho al arroz. Entonces, este fideo lo voy a ir cocinando, a diferencia de otros fideos, de a poquito. Y le voy a ir aumentando agua a medida que usted vea que necesite. Porque después lo vamos a colar, aunque no lo crea, porque necesitamos que esté sueltito. Entonces después lo vamos a colar. Usted me lo va a remover esto. Muy bien. Alan, lamentablemente usted no va a poder comer, lo siento. No es gusto. Alistente número uno, asistente número dos, no hizo nada. ¿A usted le gusta el saiz de Alison? Me encanta. ¿Sí? Sí. Pues ahora ya le va a preparar. ¿A su esposo le gusta? Le gusta también. ¿Sí? Miren cómo está quedando. ¿Saben qué, chicos? El día de ayer nos mostrábamos nosotros felices. Aro, 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 aro. Yo tengo una amiga chapaca, cocinando un saiz en mi cocina. Me ha sacado una sonrisa y a vos, mami, te va a decir mamá china. ¡Ah! ¡Eso! Un taché bien y sí que va a salir. Ah, no, no, eso es como paseño. Ah. Oye, mamita, hermana, hermana. Con madrita. Con madrita, hermana. Estás cocinando un saizé. Claro. Te voy a sacar un vinit para acompañarte, ¿te parece? Listo, compadre. Vinit para el calorcito, hermana. ¿Saben qué? A ver, vamos a ir explicándole a la gente. Perfecto. ¿Ustedes ven que ya se ha deshidratado casi el tomate? Ya no queda seña. Solamente los tres tomates que hemos echado con cáscara, ¿se dan cuenta? Son los que no se van a terminar de evaporar ni diluir completamente. Pero es importante que tenga la pulpa del tomate. Entonces, una vez que tengamos en este, ni tan aguachento, ni tan sequito, es el momento de adicionar la papa. Ahora yo quiero que usted la pruebe la papa, para que le cuente a la gente si es diferente el sabor. Tiene algo, ¿qué le ha puesto? Por eso, lo que le dije, el secretito. No, el secreto es echarle un chorrito de vinagre de manzana. Muy rico. Y sale. Bien rico. Obviamente, a ver, prueba eso. ¿Eso para que no se reviente? A ver. Para que no se reviente y le da un sabor diferente para los guisos. Delito. Rico. Mire, esta es la conceptura que tiene que tener su papa. No se tiene que reventar nada, porque en el momento que se... Ahora esto lo vamos a añadir. Oiga. ¿Sí? Y a mí no me dijo, pruebe, a ver qué está. Ah, es que usted lo probó antes, va a disculpar. No, 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 es que lo probé. No, está bien, no es problema. Lo probó. ¿Viste que le pasé la pregunta? Sí. Perdón que la interrumpa. Se encanta lo que dice. ¿Para qué es el pimentón acá del arroz? El pimentón, a ver. Hay un nombre que suave la llave. Es un secreto o una costumbre que tienen en mi casa. Mi abuelita siempre lo preparó así y queda realmente aromático el arroz. A ver. Por ejemplo, lo tostamos. Ya. Usted ve que tiene algo de brilloso. Por el aceite. Por el aceite, porque a mí me gusta que tiene que quedar así de sueltito. Mire, señora. Ya. Y el grano completo. Nada de eso. Y bien tostado, ¿no? Y bien tostado, porque así se lo sirve junto también al fideíto tostado. Ya. Y este pimentón, una vez que ya haya hervido, usted lo saca. No es más. Ah, es solo para darle el aroma. Ajá, solo para aromatizar. Y usted lo va a probar después. ¿Ha aprendido Allison? Ahora, señora, ¿qué le echa al aceite para ir revisando todos los sabores? Yo le pongo colorante en polvo. Rojo, ¿no? Rojo. Solamente colorante. No tiene nada de sabor. Ya. Porque es el ají panca, que lo conocemos. El ají dulce. El ají dulce. Y este que ya es el ají, ¿verdad? Para darle un poquito de picante. Exacto. Ahora, les voy a preguntar a ustedes, porque va a ser a orden del cliente. Sí. ¿Les gusta picante o no? Yo creo que término medio-bajo, por Alan, ¿no? No, pero que no tiene que ser. Si es picante, me está de picante. No, es que hay de todo. En tarija es así. Si usted quiere, por ejemplo, que echamos un pique picante, se va, ¿no? En tarija igual. Yo creo que sale para abajo. Claro, hay el suave, hay el picante y el extra picante. Ah, sí. A ver. A mí me parece que está bien. Pero si quieres, le aumento un poquito. Métale, métale, métale. Ya, le vamos a echar un poquito más. Lo que yo quiero que le meta, ¿sabes qué? Sí. Es una mano que yo quiero ya comer, ¿ya? ¿Ya quieres? Estoy con hambre. Y ahorita lo vamos a... ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ahora sí me falta hacer mi chuño. Ya. Pero me van a avisar en producción si tenemos tiempo. Porque esto es rápido, pero... ¿Tus arvejitas le faltó, mamita? Ahora, por ejemplo, el fideo tiene que quedar así, ¿se da cuenta? Sueltito. Bien graneadito, pero sueltito. Parece arroz, ¿verdad? Lo vamos a completar. Claro que sí. A ver, me dicen que ya vaya sirviendo, o sea que... Después vamos a hacer nuestro... ¿Esta es arveja, mamita? Las pongo acá. La arveja sí, por favor. Eso, ¿ves? Nos faltaba. ¿Y te preparo esto para el chuño? Como la arveja ya está, ya está eso cocido, lo tiene que echar en el momento antecitos de servir. ¿Por qué? Porque es solamente para espesar, si no se abre la arveja. Ah. Ya está hervida, ¿no? Entonces, a ver, vamos a servir aquí. ¿El encende-prende? ¿El encende-prende? ¿Se ha perdido? Vamos a servir. ¿Hay estido el encende-prende se ha perdido? Y después, para que el saiz se abarque todo el plato. ¿Chuño puti? ¿Usted ya ve? Póngale aceitito. ¿Aceitito? Por lo menos de esto, tomo y no se hace. Vamos a poner cebollita. ¿Y usted sí sabe? Sí, sí. Estoy aprendiendo. Sí sabe. Sí sabe. Voy a ir sirviendo porque me dicen que ya no tenemos tiempo. Entonces, vamos a servir. De todas formas, la gente sabe que esto se sirve también con chuño. La verdad, yo le digo, a mí me gusta así, sin chuño. Sin chuño. Porque ya son costumbres que se han ido realizando. Voy a tener el honor, como es... Ahora, esperemos un segundito. Decía, Alison, y mi caela prepararon un saiz. Entonces, como yo, preparé. Pero usted cocinó, ahora los que probamos somos nosotros. Venga, para el saco. En este día de comadre. Vengan, chicos. Por favor. Disfruten. Que se ve un saiz hecho por una chapaca. Van a disfrutar, pero esto se come para mí con cuchara. A ver. Muy rico. Está, pero espectacular. Esa es la palabra. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Al más típico calor tarijín. Bien. Ay, qué rico. Gracias, mi caela. Delicioso le quedó. En este día de comadre nos despedimos de la familia boliviana. Y comadre en churo, por favor. Que la gente, comadre. Chao, chao. Hasta mañana. Chao. Felicidades Bolivia. Chao, Bolivia. Chao. 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 Chao.